Música Hola guys, aquí andamos Cangrejo Nice, listos A chambear, a ver que sale hoy Lo bueno de tocar aquí La comida Son las dos y media de la mañana Apenas terminamos de tocar Fuego a la casa A dormir Que mañana tocamos de nuevo Que rollo plebes, hoy es sábado Y pues ahorita tenemos Aquí estamos en Garden Grove Y tenemos una privada Entonces a ver que sale Y según también tenemos Un nightclub Pero como que lo querían cancelar Por el coronavirus Pero no sé A ver que pasa Música 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 Andamos aquí de nuevo Último día Y a ver Aquí echando gas Si hay gastos en esto Como pueden ver Pero a ver cuánto sale hoy A darle Al que el compa Mario Se va a ganar el millón Música Música Entonces ahora vamos a revisar Cuánto ganamos la semana pasada Como músico Vamos a empezar con día uno Día uno tuvimos una WIPA Aquí en Actors on Broadway Y ese día salió 240 dólares Entonces nos fue muy bien Ese día Día dos La siguiente tocada Nos salió 169 dólares Entonces vamos bien El siguiente día Tuvimos una privada Y también íbamos a tener Un nightclub Y nos cancelaron Por lo de la coronavirus Pero ese día Nos salió 240 dólares Y finalmente El último día Tuvimos Otra WIPA Aquí en Cangrejo Nice Y ese día Salió 150 dólares Entonces la semana pasada En total Gané 799 dólares Y pues como pueden ver Nos fue más o menos bien Y ahorita hay un pedo Con lo de la coronavirus Y nos está afectando Machin Entonces no sé Si haga otro video De estos De esta semana Porque nos cancelaron todo Pero así pasa en esto A ver Ojalá esto pase muy pronto Y si están pasando por esto Ánimo Les deseo Mucha salud Mucho éxito Y ojalá esto pase pronto Y pues aquí va a acabar el video Por favor dale like Comparte el video Y te miro En el siguiente vlog De nuevo ¡Gracias!